Si alguna vez le has orado a Dios para que te ayude a amar a los demás como te amas a ti mismo, prepárate, porque Dios podría enviarte a algunas personas que terminarán lastimándote o incluso abandonándote. Pero si realmente estás comprometido a ser como Dios y amar a los demás, el perdón, el amor y la oración son la clave. Es fácil amar a las personas que nos tratan bien, amigos, familiares, personas que también nos aman, pero es mucho más difícil amar a alguien que nos ha lastimado. Es por eso que Jesús dijo que debes amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Es tan importante como amar a Dios. ¿Y por qué es tan difícil amar a alguien que nos ha hecho daño? Simplemente porque somos iguales que ellos. Así que recordemos que también Dios nos perdona por nuestras faltas y la buena noticia es que Dios no es igual a nosotros. Por lo tanto, debemos anhelar ser más como Dios y menos como nosotros mismos.